Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Hoy, como veis, me acompaña aquí un QR. ¿Qué nos va a traer este QR? Nos va a traer un skin del mercader, 50 mercaderes BB y 300 tiquecitos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escanear este QR y si no, el enlace que os dejo en la descripción. También lo tenéis en una publicación mía de Twitter y del propio YouTube. Te va a redirigir a este enlace. Le das aquí a abrir Squadbusters. En este caso no funciona porque estoy en el propio ordenador. Pero si me voy a mi propia cuenta de Twitter. Vamos aquí un segundito. Nos vamos a mi propia cuenta de Twitter. Que ya lo veis por aquí. Tengo ya el enlace. Pulso el enlace. Me va a redirigir a una página. Abrir. Squadbusters. Le damos a abrir. Y reclamamos recompensa. Se ha puesto como el volumen muy alto. Así de repente. Le damos a reclamar y ya tenemos nuestro mercader para evolucionar 5 veces en este caso. Ya veis que estoy muy cerca de tenerlo en Ultra. Y si nos vamos a detalles. Tenemos el mercader espeluznante. Vale. Vamos a quitar un momento el Whatsapp. Y con esto tenemos nuestra recompensita del mercader espeluznante. Tenemos un par de partiditas. En este caso no tenemos al propio mercader para poder usarlo y enseñar la skin. Así que nada. Vamos a jugar ese par de partiditas. Como veis he cambiado la cámara del lado. Porque tengo aquí al comentarista de mi hijo. Para decirme que squad coger. Vamos a coger esto primero. Y ahora vamos a por Bo. Mi hijo me decía Maybes. Sería buena opción la verdad. Una Maybes y hacer full... Pero al no haber mercader no me gusta tanto. Hacer full... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Farmers. Vamos a coger... Colt. ¿Vale? Así hacemos un poquito de daño. Aunque tenga poca vida. Y ya sabes que no me gusta tanto. Me voy a quitar un casco para escucharle bien. A ver qué me dice. Y vamos a robarle a este... El orito. Le quitamos ahí algo. No sé qué le he quitado. Y cogemos los palitos de la piñata. Que ya tengo para abrir en el siguiente vídeo. Lo cogemos. Si me interesa Bo. Vamos a ver estos arbolitos. Que me viene con este con el monta. No quería que me persiguiera. Eh... A ver aquí... Tenemos ya arbolito. Vamos a farmear. Hay a veces... Que... Uff. ¿Qué cojo? Jesse o Pam. Jesse. Venga. Pues Jessilina. Ahí está. Botín escondido. Mira, necesito... Botecitos escondidos. Vamos a coger... Aquí. Me pudo haber hecho bastante daño este. Vamos a coger aquí... Eh... Colt. Vamos a farmear. Y vamos a tirar de aquí... Este. Eh... Este viene a por mí. Tiene el mercader. Pero no ha usado mi codiguito. Tiene chica tanque. Sí. Y vamos a coger... Me ha matado un... Eh... Monta... Un Greg me ha matado, tío. Qué desgraciado. Vale. Elimina 10 unidades. Mira, perfecto. Eh... Me das la... No, me ha quitado aquí. Vale, voy a dejar de perder el tiempo de perseguir a ese. Le mato bien. Y vamos a matar a este. Que yo creo que... Tengo una misión de matar a jefes... Monstruos jefe. Hijo. Y... Pan hubiese estado bastante bien. Porque así recupero... A ver... Eh... No sé qué he dicho de estirado. Que me estás preguntando. La verdad... Estoy un poco mal de la cabeza. No me des... No me des... Me ha matado alguien, tío. Eh... ¿A quién me ha matado? Doctor T. No me convence. Iba a darle a Ritroll. Vamos a coger esto por aquí. No te convence, Doctor T. No me llama mucho el amiguito. Doctor T. Pero bueno. Vamos a coger Reina Arquera. Sí, pero no me... Aquí me ha matado. ¿Me ha matado? Alguien que no sé. Voy muy mal. Voy sexto. Necesito gemas. Tengo a dar... Greg muy tocado. Aquí hay algo que ha soltado gemas. Vamos a cogerlo. Ya tengo... Mira todo esto aquí. Y... Y... Eh... Vamos a... Ah, me ha matado al Colt, tío. No son suficientes. No lo tienes. No lo tienes. No me llega. No me llega para quedar en buena posición. Sí, tenía Colt ahí. Pero no sé entonces quién me ha matado. Bah, muy mal, muy mal esta partida. No sé qué me ha pasado. A una de mi Arquera. Solo tenía una. Solo he tenido una, creo. No, dos. Matón. Cogemos esto. Y mira, tengo que eliminar cinco jefes monstruos con Bo. Encuentro cinco botines. Vamos a ver si tenemos suerte. Y no nos sale el mercader. Ah, sí, sí, sí. Está ahí camuflado. Claro, no lo diferencio. Vamos a intentar cogerlo. En esta partidita. Voy a actualizar un momento el programa de grabación. Para que se me ponga, se me sincronice bien. Porque creo que no estaba bien sincronizado el sonido. Vale. Selly. Y... Ahora... Curación. Vamos a por monedas. Y ya que nos han dado esto... No, vamos a coger esto. Y a farmear. A ver si nos sale rápido el mercader. Selly. Ya que me dices Selly, pues escojo Selly. Mercader, que aquí tenemos la skin que se pone a la carga. Vamos allá. Y tenemos esta monedita aquí. Y... Vamos a matar este arbolito. Cógelo, Greg. Que los voy más rápidos, eh, amigo. A ver. Selly. Casi la fusionamos. Vamos a curarnos. Y tiramos este cañoncito aquí. Cogemos el botín escondido. Otro mercader. Y... Vamos a coger este arbolito. Este cañón. Que no tengo por aquí esto. Nos ayuda. Otro mercader. Ya lo vemos bien grandote. Fijaros. No me convenza a mí mucho la skin. Pero bueno, nos la dan gratis. No nos vamos a quejar, ¿no? O tú te quejarías, Liam. No. Greg. Vamos a farmear aquí a saco. Y mira. Tiramos este hornito. Que vaya generando espiritillos. Y ahora cogemos todos estos árboles. Del tirón. De un golpe. Vamos a por esas gemas. Matón. Venga. Selly. Lo siento, amigo. Pero me quedo con Selly. Necesito turbos. Tengo que recargar turbos. Mira, ahí hay un turbo. Vamos a coger otro mercader. Que nos dé ahí bien de gemitas. Vamos, primeros. Que sí, tranquilo, bichi. Me vendría bien un monta. Que me haga recuperar los estos más rápido. Vamos a quedarnos cogiendo las gemas. Otro turbito. Monta puerco. Vale. Vamos a recargar aquí los turbos. Ya tengo cinco. Eh, ese tronco, ¿qué? ¿Está tomando el pelo o qué? Sí, me venían por ahí gemardas. Mira, tenemos aquí una bombita. La vamos a coger. Y no hay que malgastarla. Cogemos esto. Que se nos acerquen. Venga. El rey. Es que no me he dado cuenta, hijo. Le he dado meida por las bandidas. No tengo tampoco tan tan males squad para pelear. Pero voy primero. ¿Qué necesidad tengo de...? Mira, chica tanque. Sí, chica tanque y arquerita que dispara en área. ¿Arquerita te lo has cogido? No, tiene el arquerita. Vamos a coger más gemitas. Cuidado, chica tanque. Es el de antes. Es el pesado de antes. Me quería congelar el tío. A una gemita. A una moneda de gemitas. Vamos allá. Mira, vamos a matar a este. Necesito salir de aquí. Y si me das... No. El este queda así... ¡No, no, 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 no! ¡Me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ay! Pues... Bien, bien, bien. Compensamos el quedarse estos con un primer puesto. Yo creo que está bastante, bastante bien. Pero nos ha quedado muy bien. Tenemos para abrir... Las maravillosas piñatitas. De hecho, tengo unas cuantas para abrir. Ya no solo de aquí, ¿vale? Que tengo las tres primeras. Sino también el pase de gemas. Ya lo abriré. Y tengo para subir al matoncito, hijo. ¿Vale? Y estamos un poquito más cerca de tenerlo en ultra. Y nada, chavales. Sobre todo, disfrutar de este maravilloso... Eh... Eh... QR. Y el link que os dejo en la descripción. Para conseguir ese mercader. Esa skin del mercader. Y los 50 babies. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Ahora juego yo.